El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Les saluda Rodolfo Gutiérrez, el catorce cuatro cinco uno. Hoy domingo para llevarles el show de las loterías y con el ingrediente las carreras de caballos en el hipódromo La Rinconada. Tendremos también la información de los animalitos, la información de las grandes ligas. Así que todo y esto y mucho más, usted lo disfruta en el show de las loterías. Los domingos estamos a través de Radio Popular 1130 AM y RadiomundialRG.net a través de la web. Y a través de YouTube Radio Bomba VE. Allí puedes escuchar el show de las loterías. También en YouTube colocas el show de las loterías y también lo vas a escuchar. Y distintos grupos que también siguen el show de las loterías. Sintonía total y absoluta el show de las loterías. También les recuerdo a mis oyentes, a los que nos siguen en YouTube y a los que nos siguen también por Popular y por RadiomundialRG.net que a partir de mañana lunes vamos a tener mucha atención. A partir de mañana lunes vamos a tener espacio en la noche. Vamos a hacer nuestro programa que siempre hemos hecho, pero lo vamos a hacer completo con la intervención de nuestros colaboradores. Así que los clavos del travieso Daniel a través de Radio Popular 1130 AM. También lo pueden sintonizar por RadiomundialRG.net por YouTube si no lo vamos a sacar porque es un programa de apenas una hora, hora y media y lo vamos a sacar por YouTube. Así que usted que está fuera de Barquisimente y que no me puede escuchar y a ninguno de los que estamos en el show de las loterías no puede escuchar los clavos del travieso Daniel. Recuerden, si no puedes por Radio Popular, anote allí a través de la página web radiomundialRG.net. Allí nos vas a escuchar todas las noches en los clavos mortales del travieso Daniel. Bueno, ayer sábado vamos con los resultados de las loterías. Ayer Zulia del mediodía vamos a comenzar con Zamorano. Zamorano del mediodía 249 en el A y 095 Scorpion. Zamorano en la tarde 564 en el A, 475 Géminis. Zamorano de la noche en el A, 289 y el astro Zamorano 628 Géminis. Zulia del mediodía en el A, 080. En el B, 749 el signo 168 Capricornio. Zulia de la tarde en el A, 123. En el B, 573 el signo 746 Tauro. Zulia de la noche en el A, 883. En el B, 113 el signo 624 Tauro. Resultado del Caracas, triple de Caracas en el A del mediodía, 865. En el B, 845 el signo 007 Acuario. Caracas en la tarde, 192 en el A, 784 en el B, 140 Aries. Caracas de la noche, 705 en el A, 933 en el B, 168 Acuario. Caliente del mediodía en el A, 925. En el B, 256 el signo 053 Aries. Caliente de la tarde, 104 en el A, 597 en el B, 934 Acuario. Caliente de la noche, 229 en el A, 923 en el B, 317 con el signo Leo. Resultado del Táchira del mediodía, 094 en el A, 966 en el B, 994 Pisis. Táchira de la tarde, 655 en el A, 968 en el B y el signo 471 Tauro. Táchira de la noche, 947 en el A, 543 en el B, 325 Aries. Chance del mediodía en el A, 246. En el B, 129 el astral 496 Tauro. Chance de la tarde, 420 en el A, 094 en el B, 208 Acuario. Chance en la noche, 076 en el A, 802 en el B, 981 Capricornio. Ahí tienen los resultados de las loterías. Vamos con los animalitos, loto activo. 9 de la mañana el Saburo, a las 10 el Perro, a las 11 el Alacrán. A las 12 la Vaca, a la 1 el Oso, a las 2 la Iguana, a las 3 el Gato, a las 4 el Caballo, a las 5 el Perico, a las 6 el Toro y a las 7 la Iguana. La Granjita, 9 de la mañana la Lapa, a las 10 el Delfín, a las 11 el Cerdo, a las 12 el Camello, a la 1 el Ratón, a las 2 el Perro, a las 3 el Tigre, a las 4 el Venado, a las 5 la Iguana, a las 6 el Toro y a las 7 la Gallina. El resumen de lo acontecido ayer en las loterías, les indiqué a mis suscriptores el 618 y salió dos veces en Permuta, tanto en Zulia como en Caracas. Y me faltó un poquito de suerte porque estábamos indicando abierto el 809 y nos sacó un dígito. En los Animalitos, aquí la vimos clarita, les indiqué el Tigre, el Tigre salió en la Granjita a las 3 de la tarde, les indiqué la Iguana, salió dos veces la Iguana, les indiqué la Lapa, salió la Lapa, les indicó María el Cochino, salió el Cochino. El Palillo, les indicó el Zamuro, salió el Zamuro. Bueno, un arrase en los Animalitos, mi pueblo. Para hoy, repito ya la información, está en cada una de las agencias de lotería que pertenecen al Club del Travieso Daniel. Y usted puede suscribirse conmigo a partir de las 8 de la mañana, llamando al 0412-534-7511. Repito, 0412-534-7511. La suscripción del Travieso Daniel. Bueno, ya vienen las informaciones, las efemérides. Nuevamente, quiero saludar a Jesús Peña, allá en Maracay. Mi gente de Maracay, ubíquenme al señor Alberto Pernilla. Perdí el contacto con él, Alberto Pernilla. Desde la pandemia, perdí el contacto con Alberto. Ojalá no se me lo haya llevado esa pandemia, Dios mío. Así que, si usted me ubica, Alberto Pernilla, se lo agradezco en el alma. También el saludo al amigo Eduardo, que nos escucha todos los días, también está suscrito con este servidor. Y el saludo a Luis Torres Morezuc, allá en Caracas, y su red de agencias de lotería, que ya está trabajando con Inversiones El Gran Sol. Si usted anda buscando una buena banca. Me comentaba Eduardo, que allá donde él está, no venden chance ni venden lotoactivo. Yo le digo, el que no venda X lotería, y el que no venda X animalito, esos son bates quebrados. Tengan cuidado, porque son bates quebrados. Son agencias de lotería que trabajan con bates quebrados. Y eso es un peligro. Si usted trabaja con Inversiones El Gran Sol, eso no le va a pasar. Porque en Inversiones El Gran Sol, le van a colocar la computadora, todo el sistema para que trabajes con ello. Y lo importante, muy buenos cupos. ¿Cómo ubicar Inversiones El Gran Sol? Por el 0251-233-2355. Repito, CanTV, 0251-233-2355. Por Movistar, 0424-550-7153. Por WhatsApp, 0414-358-965. Inversiones El Gran Sol. Me decía su propietario, bueno, que todos los días son muchas las llamadas que reciben. Y ya están colocando los sistemas a las agencias que lo han solicitado, como en La Guaira. Me dice que en La Guaira, la zona de Catialamar, ha sido un éxito total. Han pedido ya la solicitud para trabajar con Inversiones El Gran Sol. Y recuerden aguacatetv.com, un buen canal donde usted puede disfrutar de las grandes noticias. Allí las consigues en aguacatetv.com. Llega Fernando González-Carrie y las efemérides de hoy. ¡Adelante! Gracias Rodolfo, el saludo para toda esa gran audiencia del show de las loterías. Hoy a través de Radio Popular 1130M y www.radiumundialrg.net Y claro está, a través de Radio Bomba BI. Hoy es domingo, domingo 18 de septiembre, día 264 del año. Restan 101 días por transcurrir. 14 semanas. ¿Qué le parece a usted? Anoten los triples numerológicos para hoy. 909-189, ojo con este, 996-246. Numerología 6, el perro, la familia, los lazos de sangre. Triples del perro, 963-366 y 669. La palabra clave, coherencia. Hoy es cuarto venguante en el signo de cáncer. Cáncer, signo de agua. Anoten los triples de cáncer para hoy, 329-359-821 y 851. El tiempo de Dios es perfecto, el mensaje astrológico para este día. En 1795, nace Tomás de Eres, hace 227 años. Reconocido prócer de la independencia hispanoamericana, que participó en la campaña final de independencia liberada en el Perú, en calidad de jefe del Estado Mayor del Libertador y como secretario particular de Bolívar. En 1799, el naturalista alemán Alexander von Humboldt, descubre la cueva del Guácharo, hace 223 años. En 1911, nace Manuel Pérez Guerrero, hace 111 años, abogado, economista y político venezolano, de larga trayectoria en la administración pública venezolana, ocupando cargos en los ministerios de Hacienda de Minas e Hidrocarburos. En 1929, nace Ismenia de Villalba, hace 93 años. Esposa de Jóvito Villalba, política venezolana, la primera mujer que participó como candidata en una elección presidencial en Venezuela. Representó a la Unión Republicana Democrática, URD, a otros partidos políticos y a varios grupos independientes en las elecciones de 1988. En 1954, muere Armando Reverón, hace 68 años, pintor venezolano, precursor del arte povera y uno de los más importantes del siglo XX en América Latina. En 1964, fue la primera emisión en televisión de Los Locos Adams, hace 58 años. En 1965, la primera emisión del superagente 86, Maxwell Smart, hace 57 años. Y también ese día, la primera emisión de Mi Bella Genio, hace 57 años. Hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial y Día Mundial de la Ética Médica. Bueno, ya estaba la información de Fernando González, las efemérides para hoy. Ya viene Franklin Vegas y sus datos para hoy en la rinconada, en las loterías, en los animalitos. Hoy hay carreras en la rinconada. Hay que sellar el 5 y 6 nacional, que está buenísimo. Tanto en bolívares como en dólares. Ahí está la suerte en el día de hoy, en el 5 y 6 nacional. Vamos entonces a recordarles el teléfono de la suscripción del travieso Daniel. 0, 4, 12, 534, 75, 11. Llega Franklin Vegas. Gracias al travieso Daniel y al equipo espectacular de la radiodifusión venezolana. Hoy es domingo, 18 de septiembre del año 2022. Ayer de cuatro informaciones en Loto Activo y La Granjita, respondió la información del gato y respondió la información del perico, de cuatro informaciones. Una de nuestras jugadas claves era el señor gato, que era para jugar con fuerza, pero lamentablemente no salió en las horas. Recuerden que yo manejo horas, horas y operadoras, ¿ok? En este caso siempre el hueso de rober es un poco más fuerte hacia Loto Activo y se les juega una tapa en la granjita, pero tienen que estar pendientes de las horas. Muy importante las horas. Recuerden que son 11 horarios y se los resumo en 5 horarios, ¿ok? 5 o 6 horarios por día. Los regalos abiertos para este día domingo, tomen nota por favor en lo que respecta a Loto y Granjita. Lo va a defender 0-3 en pie, 26 vaca, 19 chivo, 15 zorro, 18 burro. En la parte hípica van a comenzar la primera carrera del programa con la yegua de Rose, la que monta Robert Caprile. Esta abrirá la primera del programa. En la tercera del programa les voy a dar otra información. Se trata del caballo Nord Music que monta Jaime El Pocho Lugo. Esta para mí debería tomarse la fotografía. Y en la cuarta carrera van a jugar el caballo Di Maggio que monta Robert Caprile. Esa es la información que le tenemos abierto. Hay tres informaciones, cuatro informaciones, una sola marca en lo que respecta a las carreras de este día domingo. Sobre todo en las válidas, ¿ok? Cuatro carreras claves, una sola marca para que usted gane y para que usted consiga, como siempre, con la mejor información y el mejor asesoramiento, ¿ok? Hay una información de lujo a la altura de la tercera válida, el juego del 5 y 6, para que usted gane y para que usted consiga con esa información que tenemos por allí. Recuerden el punto de contacto de la suscripción del momento, 0-4-24-374-4152 y el 0-4-26-110-5159. 0-4-26-110-5159 para que usted gane y para que usted consiga en la parte hípica información de loterías e información de animalitos. Enviando de loterías salió la información del triplecito que estábamos indicando, pero se nos fue permuta. Recuerden que yo no manejo permuta. Mis triples son directos y se trabaja con la lotería de Zulichance con más fuerza. Tapa en la lotería del Táchira. Recuerden el punto de contacto, 0-4-26-110-5159. Cuatro carreras claves, una sola marca. Ese es el plan VIP en la parte de la parte hípica. En la parte de los animalitos, el plan VIP tenía el gato, pero cabe de mencionar que el gato no salió en la hora señalada. Un solo animal, cinco horarios claves. Ese es el plan VIP. Vamos a ver qué pasa este día domingo. Los dejo en la grata compañía de nuestro buen amigo Rodolfo Gutiérrez. Y recuerden, siempre en Radio Bomba B, síguenos en Instagram, síguenos en YouTube. Danos un me gusta totalmente gratis y suscríbete y entérate de la mejor programación con el equipo líder del show de las loterías. Agradecido de Rodolfo Gutiérrez, de todo el equipo espectacular de la radiodifusión venezolana, vuelve la voz ter líder, nuestro buen amigo Rodolfo Gutiérrez. Bueno, gracias a Franklin Vegas con su información. Ya viene Johnny Rodríguez, ya viene el chalanero, ya vienen los regalitos. Este es el show de las loterías. Usted lo puede escuchar hoy domingo y todos los días a través de YouTube, en Radio Bomba B, todo pegado, ahí encuentra el show de las loterías. Y recuerden que mañana vamos a estar desde el lunes en la noche, a partir de las 10 de la noche, los clavos del travieso Daniel, por Popular 1130 AM. Los que no les llegue la señal, pueden escucharlo por la página web radiomundialrg.net. Repito, radiomundialrg.net. Ahí vas a escuchar los clavos del travieso Daniel de 10 a 11 y 55 de la noche. Esto es Parejo, información para nuestros oyentes, nuestros seguidores. La suscripción del travieso Daniel, 0412-534-7511. Llega Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a todo el equipo ganador del show de las loterías. El show de las loterías es muy importante que usted visite vía Instagram. Radio Bomba B, Radio Bomba B, Radio Bomba B, Radio Bomba B, todo pegadito. ¿Por qué? Bueno, si usted viniendo a la cuenta de Instagram Radio Bomba B, usted va a encontrar muchísimas sorpresas de mucho beneficio para usted. Suscríbase gratis al canal de YouTube Radio Bomba B, Radio Bomba B, Radio Bomba B, que todos los pegaditos, suscríbase gratis porque, bueno, sencillo, usted puede escuchar el show de las loterías a cualquier hora del día. Un arrastre total, animalitos, caballos y parles. Bueno, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, habrá jornada hípica en la riconada, hoy habrá jornada hípica en la riconada, hoy habrá jornada hípica en la riconada, con la primera competencia de ganar cómodamente el número 6 de Rose, el 6 de Rose, el 6 de Rose, para el segundo y el 7 de Ventura, para el segundo y el 7 de Ventura. Y vamos a darle un regalito a la válida, y paga bien, vamos a darle un regalito a la válida, y paga bien, vamos a darle un regalito a la válida, y paga bien. Correa, por cierto, en la cuarta válida, el número 4, arenado, con el aprendiz Derrick de Jan. Cuatro kilos de cargo importantísimo, después viene de Garth, por cierto, cuarto, y fue bajado al sexto lugar. Ahora le colocaron Martín Gala, y va a disfrutar de cuatro kilos de cargo el aprendiz Derrick de Jan. Peligrosísimo, y paga bien en la octava competencia, el número 4, arenado con todo. Se siente con todo en nuestra evolución para hoy domingo, la riconada, y usted sabe, la evolución competencia de la primera hasta la última. Cuatro fijos para ahogar bien, pero bien más pintado, como te gusta a ti, pendiente con los gatazos que no son favoritos de la fecha. Anótate, suscríbete, porque ganar, porque cobrar. 0412-134-8604, 0412-134-8604, 0412-134-8604, para la subición. Hay parley gratis, sí, hay parley gratis, sí, hay parley gratis, sí, pero parley de fútbol. Así que va a escribir tu nombre, y la palabra parley, tu nombre, y la palabra parley, tu nombre, y la palabra parley, y la palabra parley, y lo vas a enviar al 0412-134-8604, 0412-134-8604, te voy a regalar un parley de fútbol de cinco logros ganadores para hoy. Hasta las ocho de la mañana tiene que hacer, porque los partidos comienzan tempranito. Un arraje, el autoactivo, un arraje para la granjita. Hoy hay un animalito especial para el autoactivo, y a jugar tempranito, anótate, suscríbete, 0412-134-8604, muchas gracias a Johnny Rodríguez, ya viene José Luis Santos para cerrar el show de las loterías. Recuerden, hoy tenemos carreras en la rinconada, vamos a ligar la suerte con el travieso Daniel, vamos a ligar la suerte con nuestros colaboradores en el show de las loterías. Recuerden que este espacio usted lo puede escuchar a través de YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado. Y además, a partir de mañana lunes a las 10 de la noche, vamos a estar de 10 a 12 en los clavos del travieso Daniel. Repito, Radio Popular 1130 AM, por la web radiomundialrg.net, y disfrutará del gran espacio loteril en las noches, que será, como se dice, una antesala al show de las loterías. Bueno, vamos con el resumen para hoy, los regalitos como todos los días, nuestros colaboradores prestando su colaboración. Para María, 538 y el pavo, María, 538 y el pavo. Para el palillo, 065 y el zorro. Para el palillo, 065 y el zorro. Para este servidor, el travieso Daniel, 458 y el perro, 458 y el perro. Lo más fijo para hoy, en las grandes ligas, los astros de Houston. y mi regalito para la jornada de hoy, en la rinconada, a la altura de la tercera competencia, NOR MUSIC, es nuestra fija, nuestro regalo, en la jornada no válida. El resto, usted lo va a disfrutar, nuestros suscriptores, a partir de las 12 del mediodía, donde les envíe la información. Los que se deseen suscribir con el travieso Daniel, espero su llamada, ocho de la mañana en adelante, al 0412, 534, 534, 7511, cierre el espacio, José Luis Santos, adelante, chalanero. Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez, feliz domingo, Venezuela, a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías, y Radio Bomba VE, recuerda que es muy fácil, estar con nuestra información a través de YouTube, simplemente busca nuestro canal Radio Bomba VE, todo pegado, suscríbete, dale a la campanita, para que te lleguen las notificaciones, al momento de colocar nuestro programa en YouTube, ayer sábado, récord, 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 récord de visitas en YouTube, gracias a cada uno de ustedes, porque todas las mañanas, todos los días, los 365 días del año, ustedes son nuestros invitados, de honor, en primera fila, para disfrutar de toda nuestra información, en el programa, de el show de las loterías, encabezado por Rodolfo Gutiérrez, quien tiene el inmenso placer, de hablar hoy, este servidor, el chalanero, de tu macha hípica, tu macha ganadora, tu macha triunfadora, oye que sabroso, quiero felicitar, a todos, a todos los suscriptores, de este servidor, cuando ayer en la tarde, le mandábamos a jugar, el toro, para el sorteo, de las seis de la tarde, que sabroso, esa es la diferencia, de estar afiliado, con este servidor, esa es la diferencia, de la suscripción, de la macha hípica, ahí la gente esperando, a las dos, a las tres, y el momento preciso, se le indicaba, ahí el toro, para que lo jugara, a las seis de la tarde, que es sabroso, ojo, vamos a ser sinceros, dimos dos animalitos, pero que es sabroso, es cuando ahí, te mandan a jugar, dos animalitos, y sale, uno de los dos, y a la hora, que te estábamos indicando, ahí para las seis de la tarde, así que felicitaciones, a todos, absolutamente, a todos mis suscriptores, y recuerda, que el que se quiera afiliar, el que se quiera suscribir, ya le voy a decir, la manera, pero vamos con nuestra recomendación, para hoy domingo, hoy le tenemos un ejemplar, en la última carrera, si el de la semana pagada, si el de la semana pasada, pagó más de 64, este debe estar ahí aproximado, este no va a pagar 64, pero si unos 20, unos 30, por concepto de ganador, y lo más importante, va a salir súper, súper, súper económico, en los remates, hoy en la última carrera, vamos con el loto activo, para hoy domingo, vamos a jugar un loto activo, hoy, unos animales, que han sido datos, durante la semana, han sido grandes favoritos, que han se llevado, mucho dinero, y como lo venimos observando, en las últimas, tres semanas, en los últimos tres domingos, hemos visto que estos animales, los descarga, el sistema, y entonces, así pueden ustedes ganar, vamos entonces, anoten allí, loto activo, para hoy domingo, la gente, por favor, la persona que me está llamando, para afiliarse, seguramente, le voy a, a recomendar, ya que estamos en vivo, y ya que estamos, saliendo a través de, de, Radio Popular, y, Radio Bomba B, por favor, después que termine, mi intervención, gentilmente, lo puedo atender, porque, hoy domingo, a esta hora, desde bien temprano, estamos despiertos, así que una vez más, felicitaciones, a todos mis suscriptores, que ayer, que sabroso, seis de la tarde, loto activo, el toro, eso es lo que es una suscripción, y eso es, como se gana, con una suscripción, le dije que la jirafa, el zorro, el cien pies, la jirafa, el zorro, el cien pies, y, el chivo, la jirafa, el zorro, el cien pies, y el chivo, para, loto activo, vamos con la garanjita, vayan anotando, papel y lápiz, la vaca, el caballo, el perico, y el gallo, la vaca, el caballo, el perico, y el gallo, vamos con la información, de las loterías, recuerda que estamos, todos los días, los trescientos sesenta y cinco, días del año, en YouTube, búscanos, Radio Bomba VE, todo pegado, suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita, para que te lleguen las notificaciones, y decirte, ya está colocado en YouTube, el programa del show de las loterías, y así usted lo puede escuchar, una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y recuerde, que si por algún motivo, como el caso de los fines de semana, que no estamos, en, a nivel nacional, en algunas emisoras, por cuestiones de horario, usted entra a YouTube, y ahí nos va a escuchar, todos los días, a la hora que tú quieras, y los trescientos sesenta y cinco, días del año, que no se te olvide, vamos con las loterías, atención, para hoy domingo, siete, ocho, nueve, setecientos, ochenta y nueve, seiscientos, cuarenta y nueve, y trescientos sesenta y tres, tenía años luz, que no me da una capicúa, en las proyecciones numéricas, y el parlay para hoy domingo, atención, el parlay para hoy domingo, los Orioles de Bórtimo, los Yankees de Nueva York, los Astros de Houston, y los Medias Blancas de Chicago, así que repito, Bórtimo, Nueva York, Astros de Houston, y Medias Blancas de Chicago, y vamos a lo que la gente, está esperando, vamos a darle las tres marcas, una vez más, regalo abierto, de la super revista de Venezuela, recuerda que si tú quieres, ganar en lo autoactivo, ganar en la granjita, ganar en las loterías, ganar en el parlay, y estar pendiente, de la jornada hípica de hoy domingo, toda esa información, la puedes tener tú, en tu teléfono celular, cortesía, de la macha hípica, afiliándote, afiliándote, y teniendo toda esa información, vamos con el cinco y seis, vamos con las tres marcas, regalo, de este servidor, para todos ustedes, el popular chanadero, cortesía de la revista, la macha hípica, la macha hípica, en la primera válida, primera válida, se queda con los números, vayan anotando, 13, 10, y 2, 13, 10, y 2, en la segunda válida, vamos a estar con los números, 5, 7, y 1, 5, 7, y 1, en ese orden de preferencia, en la tercera válida, va a correr la línea, la línea de la macha hípica, tu macha ganadora, tu macha triunfadora, y la va a defender, en la tercera válida, el número 1, ese que usted busca allí, en su revista especializada, en la tercera válida, el 1, va a ser la línea, la línea de la macha hípica, para el presente juego, del 5 y 6, en la cuarta válida, en orden de preferencia, 2, 3, y 11, 2, 3, y 11, en la quinta válida, 2, 7, 6, le voy a decir una cosita, no, no me lo digo nada, ahí están los tres, pero hay uno de esos tres caballos, que a mí, yo lo voy a jugar a última hora, o a los suscriptores, se lo voy a dar como el chala, 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 chalanazo, y, escuchen bien, 2, 7, 6, 2, 7, 6, 2, 7, 6, en la quinta válida, y cerramos la información, en la sexta válida, para llevarnos todos los acumulados, con los números, 1, 5, y 11, 1, 5, y 11, ahí tienen las tres marcas, de la revista abierta, para todos los oyentes, del show de las loterías, de Radio Bomba B, cortesía de la super revista de Venezuela, tu macha y pica, tu macha ganadora, señores, una vez más, un millón de gracias, mi respeto, mi admiración, por cada uno de ustedes, que día a día, hacen que el show de las loterías, y Radio Bomba B, siga creciendo, más, y más, y más, y más, así que la invitación, es para mañana lunes, cuando estaremos, a nivel nacional, a partir de las seis y media, de la mañana, y cuando usted nos pueda disfrutar, cuando usted nos pueda escuchar, ahí estamos, en YouTube, suscríbete, suscríbete, entra en YouTube, busca Radio Bomba B, suscríbete, dale a la campanita, recibe las notificaciones, y ahí nos vas a escuchar, épale, nos vas a escuchar, escucha bien, los 365 días del año, las veces que tú quieras, en YouTube, así que pasen un domingo, 100% exitoso, y la invitación, para mañana lunes, cuando nuevamente, estaremos a nivel nacional, el show de las loterías, adelante compañero, bomba, bomba, sigue la ruta bomba, y haz tu sueño realidad, visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba V, todo pegado, dale a la campanita, activa las notificaciones, y suscríbete, de inmediato, estarás concursando, por grandes premios, estamos activos, en redes sociales, Radio Bomba V, en Facebook, Instagram, y TikTok, la bomba, es la realidad, que llegó para quedarse,